Miren les voy a abrir uno para que vean como son por dentro Miren esto, que delicia señores La verdad es que esto es un bocado delicioso Y a que cubano no le gusta una friturita de maíz Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Cocinando con Irina Hoy vamos a estar haciendo unas frituritas de maíz cubana Estas frituritas yo las como desde pequeña y son una auténtica delicia Es un bocado delicioso Las vamos a estar haciendo tanto dulces como saladas Así que sígueme el paso a paso Miren esta receta es súper fácil, bien sencilla de preparar Yo aquí tengo lo que es el maíz ya molido Que mi mamá me lo compró un señor cubano Aquí en los Estados Unidos venden el maíz cubano también Porque si lo haces con el maíz de aquí de los Estados Unidos no te vale Porque es un maíz demasiado aguado Entonces yo voy a usar la mitad para hacer mitad dulce y mitad salado Entonces esto es bien fácil, miren A la mezcla vamos a echarle dos huevos Vamos a hacer primero el dulce Ok, vamos a hacer de las frituritas dulces Y después hacemos el salado Vamos a echarle dos huevos Y esto vendría siendo como una libra de maíz más o menos Vamos a mezclar Vamos a echarle el azúcar Yo aquí tengo unas 10 cucharadas de azúcar Y aquí vamos a echarle una pizca de sal Esta mezcla no te puede quedar muy ahogada La consistencia tiene que ser lo más sólida posible Y es bien fácil, ya esto es todo Esta sería lo que es la mezcla para la friturita de maíz dulce Lo voy a estar batiendo bien y la voy a dejar reposar por alrededor de unos 5 minutitos más o menos Y mientras tanto vamos a ir haciendo la otra Bueno, miren, vamos entonces a hacer la otra mezcla La salada Y también es igual de fácil de preparar Vamos a echar lo que es el maíz molido Vamos a echar los huevitos Aquí se me cayó una cascarita Vamos a echarla para acá Porque esto sí es bien desagradable si te cae Uy, si masticas una cáscara de huevo ¿A cuántos ahí han masticado una cáscara de huevo? Déjenme en los comentarios Vamos a echarle la pizca de sal Y vamos a echarle el cebollino Que como vieron antes Ahí lo recorté fresquito de mi vuelta Me encanta el cebollino fresquito Le da un sabor bien rico a las comidas Bueno, miren, esto es todo Esto es todo Es bien, bien sencilla la receta Vamos a batir bien Miren, a esto ustedes no le tienen que echar ni polvo de hornear Ni harina Porque el maíz tiene su propio hormidón Entonces, simplemente lo vas a dejar reposar un ratito Como les dije antes, la mezcla de la harina dulce que hice antes La tengo ahí reposando en lo que voy haciendo esta Bueno, miren, ya yo aquí preparé todo Ya el aceite está caliente Algo que les recomiendo es que echen abundante aceite ¿Ok? Y miren, la mezcla tiene que quedar lo más homogénea posible No puede quedar líquido Esto en realidad tú lo puedes hacer de diferentes sabores Porque hay gente que por ejemplo le echan anís O le echan canela No sé, el sabor que le quieran dar A mí me gusta, a mí particularmente, personalmente Me gustan así Solamente con el azúcar, el huevo y la sal Porque así puedes degustar el sabor del maíz ¿Sabes? No se le adultera el sabor No le echen muchas a la misma vez Para que no se les enfríe el aceite Entonces, miren, ya está por aquí Déjenme poner esto a fuego medio alto nada más No lo pongas a fuego alto, alto del todo Porque si no, se te queman por fuera Y no se te cocinan bien por dentro Miren, esto se hace rapidísimo Ahora vamos a freír las saladas Estas de igual manera, tú le puedes añadir el sabor que tú quieras Hay personas que le echan ajo, cebolla, pimiento, perejil Pero a mí me gusta así Así, yo recuerdo comerlas de pequeña Solamente con el ajo porro Y son bien, bien ricas Bien ricas, la verdad Están bien deliciosas así Si le echas cebolla Yo te recomiendo Que la piques Que no la vayas a moler la cebolla Y echársela a la mezcla Porque si no se te va a aguar la mezcla Y la mezcla debe de estar lo más homogénea Lo más espesa posible Esto se hace rapidísimo Súper rápido Yo le bajé el fuego porque estaba bien caliente el aceite El aceite tiene que estar caliente Pero ya cuando las pongas ahí Bájalo un poquitito a fuego medio Para que se te cocinen bien ¿Vieron que fácil son de hacer? Esto es lo más sencillo del mundo Tanto la salada como la dulce No tiene ciencia Ya les digo, ustedes le pueden añadir el sabor que quieren a la mezcla Lo que tienen que tener mucho cuidado Que no se les ponga agua a la mezcla Bueno miren, este es el resultado Espero que les haya gustado La verdad que son bien fáciles de preparar Como vieron Yo de una bolsa de maíz Yo separé para dos sabores Tanto salados como dulces Y los dos quedan espectaculares de huele Y a qué cubano no le gusta una friturita de maíz Aquí les dejo la receta con muchísimo amor Con muchísimo cariño Espero de verdad que la disfruten Y ahí me cuentan en los comentarios Si la hicieron Si la sabían hacer o no Pues les mando un abrazo a todos Y les deseo que tengan un hermoso día Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!